Nosotros estamos sufriendo un atraso salarial en donde están las actas firmadas y bueno, desde el gremio no tenemos respuesta, en donde nos dicen que no hay actas firmadas, y bueno, nosotros venimos acá a hablar con el señor Molina para presentarles las actas, a ver qué respuesta nos puede dar él. ¿Qué atraso salarial? Son dos cuotas de 250.000, que una corresponde a marzo, la otra a abril, y la de mayo que fue pagada, pero nos deben 250, serían 500, dos, y una suma de 100.000, que es a cuenta de la revisión, ¿qué dicen ellos? O sea, son 600, porque todavía no nos han dado los aumentos, nada de eso, entonces esos 100 también entran en la deuda, son 600.000 por trabajador. ¿Se puede saber de qué empresa de colectivos son? De todas las empresas urbanas, interurbanas de acá en la provincia. Se supone que son afiliados, ¿y el gremio? No, no tenemos respuesta, fuimos al gremio, nos esperaron con mucha policía, la policía entraba a hablar con él, la gente adentro del gremio, nos decían que no estaban, que estaban de viaje, cada vez que vamos están en Buenos Aires, y bueno, si están en Buenos Aires, pero no nos traen ninguna solución. Bueno, anteriormente justo gente autoconvocada de lo que es la empresa Mayo había estado haciendo el mismo reclamo, ¿este reclamo ahora no es solamente de la empresa Mayo, sino es básicamente de todos los trabajadores? Sí, cuando estuvimos en el gremio con la empresa, estábamos todos, la empresa Mayo y todas las empresas. ¿Y cómo sigue ahora? Y vamos a hablar con él a ver qué respuesta nos da, y depende de lo que él nos diga, en asamblea acá decidiremos con los compañeros qué medidas seguir. ¿Llegará a tomar alguna medida, digo drástica, como un paro, alguna retención de servicios? Esperemos que no, que no lleguemos a eso, vamos a ver qué respuesta nos da él, como te digo, y veremos.